EN LA RECEPCIÓN, PARA LLEGA LA MARCA, ANDRÉS SE LO QUITA, SIGUE ANDRÉS EN EL PICO DEL ÁREA, LO EMPUJA HACIA AFUERA, HACIA LEJUS DEL ÁREA, LO EMPIEZA A LLEVAR JOAO ROJAS, YA EL BALÓN CAYÓ EN LOS PIES DE RAFA MÁRQUES, TOCA BUENA PELOTA PARA ORIBE, EL CEPILLO PARA EL CHAPO LE VA A PEGAR, EL CHAPO, GOOOOOOOL, 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 GICÓ GOOOOOOOL, GOOOOOL, GOLACE DEL CHAPO, LA JUGADA LE inECÓ RAFA", QUE COMO GRAN PELOTA PARA EL CEPILLO PERALTA, LO VIO, SE APOYÓ, Y EL OTRO LA AGARRÓ, Y LE PEÓ DE SURDA AL FONDO EL VUELO INÚTIL DE BANGUERA, AL 33. 3, NO ES UN GOL, ES UN SEÑOR GOL DEL CHAPO, LUIS MONTEZ, LO GANA MÉXICO 1-0. EXTRADINARIO, NO SOLAMENTE LO DEL CHAPO MONTEZ QUE PONE LA PELOTA EN EL ÁNGULO CON LA PIERRA AISQUIERDA, LO DE RAFA MARQUES AL INICIO, RAFA ESTÁ SUMAMENTE PRECISO HOY EN CADA UNO DE LOS PASES, CORTOS Y LARGOS, DA PARA EL CEPILLO PERALTA QUE SE BOTA. OTRA VEZ EL CHAPO, OTRA VEZ NO. CUIDADO AHÍ CON EL CHOQUE, FUE DURÉSIMO, DURÉSIMO EL CHOQUE, ANACA TIERLANDES, TE ESCUCHAMOS. INMEDIATAMENTE VAN A LLAMAR A LOS ASISTENCIAS, FUE DURÍSIMO EL CHOQUE DESPUÉS DEL GRAN GOL PISO EL CHAPO SÁNCHEZ, Y UNA COSA MUY IMPORTANTE, RAFA SE ESTÁ DOLIENDO, JOSÉN HUIS, RAFA ESTÁ PRESENTANDO UNA MOLESCIA Y POR ESO YA SE LEVANTA, TARLO SANCILLO Y DIEGO REYES, ENTIENDO QUE FUE UNA JUGADA MUY GRAVE LA DEL CHAPO MONTES, FUE UNA JUGADA VIOLENTÍSIMA CON SEGUNDO CASTILLO EL CHOQUE, DE MILAGRO NO SALÓ FRACTURADO SEGUNDO CASTILLO, PERO ME PARECE AHÍ QUE EL CHAPO MONTES VA INNECESARIAMENTE A UN CHOQUE, TAN FUERTE, TAN VIOLENTO, TAN ARRIESGADO. IR, TAN ARRIESGADO. SI HAY, NO LO SÉ, QUISIERA VER LA REPETICIÓN, LOS DOS JUGADORES ESTÁN MAL, A MÍ ME PARECE QUE ES UN CHOQUE DURÍSIMO, PERO HAY DEMASIADA PREOCUPACIÓN DEL LADO MEXICANO. Y DEL LADO ECUATOREANO TAMBÉN. AUNQUE YA SE LEVANTÓ SEGUNDO. PERO SE ESTÁ PIDIENDO EL CAMBIO PARA SEGUNDO CASTILLO TAMBÉN, DE MILAGRO NO LO FRACTURÓ. VAMOS A VER SI NO LA MANDAN. A VER A QUÉ. MUY PREOCUPADA. ESTÁ LA BANCA POR PARTE DE LOS MEXICANOS, MUY PREOCUPADOS. EL GALLITO VÁSQUETZ Y MARCO FABÍANCO SE PARARON A CALENTAR. TIENEN UNA CARA DE PREOCUPACIÓN INCREÍBLE. TE PUEDO DECIR QUE EL GALLITO ESTUVO A PUNTO INCLUSO DE SORTAR LA TÁGIMA. NO SÉ SI LOS JUGADORES QUE ESTÁN MÁS CERCA LOGRARON DETECTAR ALGO. A VER, VAMOS A VER, ESTA ES LA DEL GOL. SÍ, ESTA ES LA DEL GOL. YA VIMOS Y VAMOS A VER MUCHAS VECES. QUEREMOS VER LA JUGADA DE ESTE VIOLENTO CHOQUE ENTRE SEGUNDO CASTILLO Y ESTE. HAY DEMASIADA ALARMA DE LOS DOS LADOS COMO DICE ARACATI. SOBRE TODO, COMO VEMOS EN LA IMAGEN DEL LADO DEL EQUIPO MEXICANO TRAS ESTE VIOLENTÍSIMO CHOQUE ENTRE SEGUNDO CASTILLO Y EL CHAPO. AQUÍ ESTÁ. FÍJATE LA PIERNA DE SEGUNDO. LOS DOS. INCREÍBLE. ES INCREÍBLE. ES INCREÍBLE. NO SÉ. PERO ESO DE ACUERDO CONTIGO. . AMOS. HA 맛 proof del DABZ ANNO. ESTE CON TAPO, ONZ NO S adults. ENTONCES, ENTONCES Oíamos. Muy mal librado, también, muy mal librado en una jugada en medio campo, bueno, no en medio campo, entre el medio campo y el área de Ecuador, que evidentemente por la... Mira, el Ramón que se está quitando ya la espinillera. Al Chapo sí, porque se le movió por completo la espinilla, la espinilla le está salvando la pierna, ¿no? Sí, la verdad, sí. Compañeros, tras esta jugada y este receso, Antonio Valencia aprovechó para acercarse con los jugadores mexicanos que están platicando con Miguel Herrera para decirles que bajen quizás la intensidad del juego, que es un partido amistoso y les pidió tranquilidad. Antonio Valencia, a todos incluido al Chicharito Hernández. Vean las caras de Jiménez de la Jun. Vean... Y ellos no han visto la repetición, ¿eh? El sufrimiento que está ocurriendo, están entablillando al Chapo Montes. ¡Híjole! Lo están entablillando con dos espinilleras. Esto, señores, no es una buena noticia para México. Lo que está sucediendo en la cancha, el estar entablillando al Chapo, nos indica, Enrique, que hay una situación ósea, anormal, en la pierna derecha de Luis Montes. Totalmente de acuerdo contigo y ojalá que... A ver, ahí está. Luis Montes está fracturado. Luis Montes está fracturado. Ahí es el tobillo. Esta repetición, esta repetición... Híjole, ve cómo se... Esta repetición, esta repetición...